Un saludo para todas las familias salvadoreñas en esta Navidad. Mi nombre es Marcela Villatoro, soy diputada por el Departamento de San Salvador del Grupo Parlamentario de Arena y espero que en estas fiestas disfruten en familia, que aprovechen para amarse, para cuidarse y que los que tienen algún problema familiar pues aprendan que esta es la época para llegarse a amar, para respetarse y sobre todo perdonarse. Así es que espero que sus sueños y sus deseos se vuelvan realidad. Un saludo, bendiciones. Gracias por ver el video.